Windows 10 es el sistema operativo más usado en el mundo, y no lo digo yo. Estos valores estadísticos los podemos encontrar en páginas fiables y de forma concreta. Aunque en el mundo exista sistemas operativos como Linux o Mac, el primer sistema operativo que llegamos a pensar nosotros, los verdaderos amantes de la PC Master Race, es el Windows, y no cualquier Windows. Literalmente y de forma específica pensamos en el Windows 10 Pro. Este es el sistema operativo en el cual podemos utilizar todo el potencial de nuestro hardware. Pero, al ver el verdadero precio que tiene este sistema operativo en la plataforma oficial de Microsoft, lo primero y lo que realmente pensamos es en la piratería, ya que el valor de este Windows tiene un valor mayor de 300 dólares. Pero hoy en día podemos encontrar algo más asequible para nuestro bolsillo, las claves OEM. Estas son unas claves que nos proporciona Microsoft a plataformas de ventas, en el cual tienen un valor súper económico, pero tiene un pequeño pegue. Este se va a anclar a tu placa madre y no se va a poder utilizar otra vez. Pero no te preocupes. Podrás cambiar o agregar más memoria RAM sin ningún problema, o incluso cambiar tu tarjeta gráfica. Te seré directo y sincero. Este video está patrocinado, pero ustedes confían en mí y les seré claro. Por eso esta perspectiva y este aviso lo estoy diciendo cara a cara. Podrás activar Windows utilizando aplicaciones externas y posiblemente no tendrán ningún problema. Pero te recuerdo de algo. Si eres una persona común y corriente que no manejas tus cuentas bancarias o aspectos importantes en tu PC, no te preocupes, no vas a correr un gran peligro. Dale, activalo a través de una aplicación externa de fuentes desconocidas. Solo te recuerdo y te recalco que le estarás otorgando los permisos y accesos de tus archivos e información que se encuentra en tu PC a un programa de dudosa procedencia. Además, que este mismo te puede infectar a tu ordenador cualquier malware. Y si es así, debes tener cuidado. Hemos estado experimentando mucho con ella. Hay veces que perdemos la licencia. Y en la historia, desde que salió Windows 10 hasta la fecha, hemos comprado 6 licencias oficiales. Cosa que no nos agrada para nada. Es estar haciendo tanto desperdicio de dinero. Precisamente nada es para estar cambiando el software. Además, ¿por qué crees que las personas famosas o empresas, o bueno, tampoco vayamos tan lejos, o qué crees que la gente que maneja sus cuentas, ya sean bancarias o cuentas personales en la PC, compran las claves originales de los productos, ya sea Office, Windows o cualquier otro aspecto. En total, no lo terminan craqueando. Fácil, es por seguridad. Y así evita cualquier otro tipo de problema, ya sea perder su cuenta o evitar cualquier otro tipo de robo. Claro, te quiero recalcar, no solo por Windows Pirata te pueden robar. Entonces, cuidado al darle clic a un premio de dos a procedencia, el cual te está diciendo que te ganaste un millón de dólares por ser la persona número mil que entró en su plataforma. Ahora sí, presentémosle al patrocinador del video. CDK Offert o CDK Offert o un... Igualmente lo están viendo aquí en pantalla. Aquí podemos comprar con confianza nuestra licencia de Windows. O sea, comprando 20 licencias en esta plataforma es como si compráramos una en la plataforma de Microsoft. Te dejaré en la descripción un link directo de la compra de este Windows 10 Pro. Y utilizando mi código D2 tendrás un 20% de descuento. Hola, otra vez yo. Simplemente te quiero decir que a mí no me están pagando por cada vez que utilicen el código. Eso no tiene nada que ver. Simplemente te lo estoy dejando para que tú puedas utilizar este código y tener un 20% de descuento. En otras palabras, buen provecho. Utilízalo que está totalmente libre y que te sea siempre útil. Primero de todo, antes de realizar la compra, debemos registrarnos en la plataforma de CDK Offert. Es súper fácil y no nos tomará más de dos minutos. Ya después de registrarnos, le podemos dar a la opción de comprar. Y antes de realizar la compra, vamos a utilizar mi código D2 para tener un 20% de descuento. A darle a continuar, nos mostrará varias opciones de pago. Hay bastante variedad. Entre eso está Paypal, una de las maneras más seguras. Y también podemos utilizar Villavaloto o tarjetas de crédito. Además de las otras, pues, maneras de pago. Yo recalco esta porque creo que son las mejores. Y son 100% recomendados. Después de recibir nuestro código, vamos a activar Windows. La verdad, esto es súper rápido y sencillo. Y si no me crees, arranquemos un cronómetro y miremos cuánto demora activar Windows. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Vamos! Como podemos ver, los pasos son súper fáciles. Pegamos nuestro código y le damos en aceptar. En cuestión de segundos ya estamos viendo los primeros cambios. Y listo, tenemos nuestro Windows activado. Espero que te haya sido de utilidad este video. Ya sea informándote de que estás dando permiso a un programa de dudosa procedencia. O la manera de poder comprar una Key o clave de Windows 10 Pro de forma económica, rápida y segura. Siendo así, yo me despido y hasta la próxima. ¡Chao! No, 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 no